Vamos con 1730 wey, 37 minutos tenemos wey, vamos wey, si se puede, si se puede ¿Cómo que un chino? A ver, a ver, a ver, cómo que un chino O sea, es como, es como un chino, o sea, ves a la gente que pues es la cara De ojos rasgados wey, si, 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 oriental Te dejo por un chino wey, la verga Pues le gustaban los chinitos wey, que tiene Yo estoy orgulloso de decir que acabé la prepa wey, a la verga Estoy bien orgulloso wey Pura pinche chiripa wey, puro 6 wey ¿Dónde caemos wey? Eh, pues Catalístico otra vez, ¿les parece bien o? Si wey Para todos los lugares que tú nos dices siempre morimos wey en cuanto caemos Pero tengo fe en que en algún momento saldrá algo bueno Tengo esperanza wey Los vasos quieren caer en el agua No, no Entonces la acabaste de la Kim creo que no wey O sea, a ver, no sé si ya se, si ya la haya terminado wey Alex Strapi jamás terminó A huevo, puta madre wey Si acabé la prepa wey, estoy orgulloso ya de eso Ya se para mí es un gran logro Ponte a estudiar, recan yo estudio wey en Duolingo A huevo que sí Duolingo Si wey, huevo Estudio es estudio, o no P90 Eso es todo la verga Me acuerdo los viejos tiempos de Free Fire Me existía la MP40 wey Y la SPAC Verga wey Todo bien tranquilo wey Que bonito eran esos tiempos wey Si Ah, las pinches de spinky estaban Y no había lanzapapas tampoco wey Dime que Ay si wey, estaba deliviado Ah, wey Era perfecto wey Dime que chingado wey Puto joder, nomás lo cagaron wey Eeeh 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 Simón Simón Gatito wey XD Y hay un vato de Simón wey Ayer creo que en 15 wey Atrás de De esa madre wey Raza wey Raza alterada wey Quiseee Eeeh Uy, viene Viene Ahí está wey Aquí wey, aquí, aquí, aquí Venga, culos ¿Y el bajaste? No wey Muerto wey, ya Ese está Vamos a ver Ea wey, es tuyo, es tuyo Pero cuando te te ayude wey Ni madre, es que va a quedar tú wey Jajaja No te creas wey Tarana A ver A ver Ok, seguir luteando wey Se hace raro que haya un pinche solo ahí wey Tiene que estar sus quads por ahí wey O sea, alrededor Si Se No se separaron Puede ser wey Maybe Selectame Hace mucho uno así spam de bardo Y así fue Ya se rompió la maldición A huevo No estabas embrujado Aparte de lag Es que todo el tiempo La única forma en que me pude matar a mi es por la espalda O sea estoy bien Uno contra uno Y me lleva uno por detrás y me caga todo el maldito juego Pues es normal eso Cuando te llegan por la espalda con una MP40 Y ya chingaste tu madre Y lo peor es que me matan Y se mueren ellos después por el que estaba al frente Así como te mataste para nada Si güey Si es una mamada güey No me mide Mejor juega PUBG güey Esa madre de Free Fire Está bien caca No se arduin dice No no te preocupes güey También es Juegamos PUBG güey Vamos a Habíamos aquí güey Yo sé jugar a PUBG móvil pero Bueno si me iba bien pero Hay un chingo de gente que juega en compu No se si Como le hacen O sea se notaba que juega en compu Hay un emulador güey Que se llama Tencent Gaming Buddy güey Este Y en esa madre Si se juega chido güey El PUBG El PUBG Mobile Es que para darle a alguien güey Era bien pinche difícil para mí Todo el tiempo usaba escopeta nada más Para Como es un pinche espacio grande Para darle a la gente güey Verga güey Una vez sobreviví a la malita tormenta Estaba súper lejos Y de pronto pues Si llego y Y gané la partida O sea Todo bien chido Todo épico Verga güey Está chido güey Si lo vamos a completar yo creo que si güey Yo creo que si lo completamos güey Che raza güey O sea de verga Mande güey Hay un problema si yo no soy albino Si güey mucho Te voy a expulsar del team aquí desde Vámonos ¿Cuántos quedan 35 güey? No muere la raza en este modo eh Quitándonos Quitándonos A nosotros son 31 güey Ah si es cierto da Si es cierto da O sea vamos a ver Tiene que haber raza por aquí Hagamos el reto de caer en las puntas del mapa Así es más divertido De caer en las puntas del mapa Que el reto de caer en la En las puntas del mapa Reunirnos Ahorita Ahorita la siguiente La hacemos con el reto baja Luego Pero en clasificatoria O en clásica Yo diría en clásico güey Para no arriesgar Digo que si no De todas maneras sería Pues solo versus escuadra Aunque sea clásica Estaría más difícil güey Para no arriesgar el El oro 1 El oro El oro El oro Ahorita vengo dale pudín Vale caca soy negro Yo tuve un tiempo en el que dejé el free fire Se sintió como dejar el football Me dolió güey Porque No tenía celular Te dolieron los codos güey Es como que me quiten a A todo lo que quiero güey O sea no Se sintió feo Verga Ya ves cuando regresé güey Bronze 1 Todo otra vez Te dolió más cuando dejaste de jugar free fire Que cuando cortaste con tu novia güey Te dolió más cuando dejaste de jugar free fire Que cuando cortaste con tu novia güey Ya güey Puta madre güey Por un puto chino güey Es que me dejó por un pinche chino güey O sea neta Por un chino güey Por un chino Por un chino güey O sea Como que un chino A ver a ver Como que un chino O sea es como Es como un chino güey O sea ves a la gente que Pues es la cara De ojos rasgados güey Si 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 Oriental Parecen chinos güey Si güey No sé por qué Chingados Estábamos Ah la madre Por qué Te dejó por un chino güey La verga Pues le gustaban los chinitos güey Que tiene Pero en chino Si no de oriental Ojos rasgados güey O te refieres a pelo chino Uy no no me mueves A ver güey Hijo de la verga güey Pero me muero Güey que verga Con esos culeros güey Güey yo estoy aquí Yo estoy aquí Ah bueno te decía Me dejó por un chino güey Estábamos normal Un día Tranquilitos Me dice Oye sabes que Ya no puedes seguirlo Son nuestra Y así como ¿Por qué güey? Si te he tratado bien No te siguen Pero no es badabum No es badabum Gracias por favor Sí Ajá What the fuck Y luego ¿Qué? Lo he bajado Bajado a la bechengada Ay pues Pues así ya Se fue güey Me dejó solito Hablando como Pelejo Pues así Hablando yo güey Güey ¿Dónde te morís? ¿Dónde te morís? ¿Dónde te morís? ¿Dónde te morís? Llegó ya que Chan le dijo Véngase mi hija Verga Pero que tiene Que te haya dejado Por un chino Me dejó Como pendejo Le gustaban los chinitos Que tiene de malo ¿O qué güey? ¿Cuánto tiempo? O sea Se siente feo Pero me dolió Más de frío Te dolió Más que fuera chino Pues sí güey Los chinos Pues son chinos A la verga Siempre tienen lo mejor No mames güey No te seas el mito De los chinos Vámonos moviendo güey Sí porque acá No vamos a matarlos No mames güey Pero ya chingame Madre güey No Ayuda No te mueres güey No te mueres No te mueres por favor No me muero Vete Vete Ya voy a llegar Voy a llegar No me Hijo de la verga Chingatelo güey Córrele Ah ya me voy a morir No mames Llega uno por detrás En serio güey Llega uno por detrás No güey No por todos lados Maldita sea ¿Quién queda vivo güey? Alex y la bomba Sí güey Voy a cubrirme aquí Es que nadie me da No pues ya no más Voy a agarrar cosas Maldita sea Espérame ¿Me está bien? Ah pues ya no más Quedas tú vivo güey Si se puede No mames Casi lo hacía No güey Casi me salía Oye 15 puntos güey Está bien Not bad No como siquiera No como siquiera Estaba No como siquiera Se hacía